Autoridades confirman que bus accidentado en la vía Pifo-Papayacta transportaba droga en su interior. Informe técnico del Ministerio del Interior respalda decisión del Gobierno Nacional de exigir pasaportes a ciudadanos venezolanos que ingresen al país. Presidenta de la Asamblea Nacional cumple agenda de actividades en Guayaquil. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, Emisión Central. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a TVL Noticias, Emisión Central en este viernes 17 de agosto de 2018. Gracias a quienes nos siguen por el canal 42 de Inquito y también a través de nuestro sitio web por tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Tatiana Sonnenholzner y es un gusto compartir con ustedes las noticias generadas hasta esta hora. La policía antinarcóticos encontró cerca de media tonelada de droga escondida entre la carrocería del bus accidentado en la vía Pifo-Papayacta en la que murieron 24 personas. Así lo confirmaron las autoridades ecuatorianas. La detección se realizó a través de canes adiestrados que alertaron la presencia de sustancias ilegales escondidas en el piso del bus retenido en un patio vehicular en Calderón, en el norte de Quito. El director nacional antinarcóticos, Carlos Alulema, se pronunció. Una inspección con nuestras unidades especializadas y en particular con el grupo de canes adiestrados para la detección. El día de hoy, precisamente ante una señal positiva de uno de los canes, se procedió a hacer una primera aproximación. Se verificó específicamente, había un compartimento oculto conocido como caleta. La unidad contra el tráfico interno realizó una inspección y luego de romper una parte de la carrocería, hallaron más de 500 bultos. Se trataría de marihuana tipo creepy y cocaína. Verificamos que existía sustancia de paquetes al interior. Inmediatamente hicimos conocer a la fiscalía que estaba al tanto de todo lo que viene realizando la Policía Nacional. En ese sentido, pues ya empezamos a buscar más en toda la estructura del transporte. Según medios colombianos, la fiscalía estableció que tres de las personas que viajaban en el bus sabían del cargamento de la droga, por lo que ya las tiene individualizadas para su posterior judicialización. Los demás pasajeros habrían sido utilizados como distracción. Como digo, todavía no culmina la diligencia, pero al menos una media tonelada aproximadamente. ¿Qué tipo de alcaloides se pudo encontrar, General? Es posible que un compuesto de marihuana, conocido como creepy. En los primeros paquetes que hemos extraído. Según las investigaciones sobre la ruta que realizó el bus, partió desde Cali e ingresó al Ecuador por sucumbíos. El destino era llegar a las playas ecuatorianas y luego hasta Perú. Cleber Aranda, TVL Noticias. El gobierno nacional reitera que desde este sábado 18 de agosto, los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al Ecuador deberán presentar su pasaporte válido y vigente. La disposición se ampara en un informe técnico elaborado por el Ministerio del Interior. A través de un comunicado difundido la noche de este jueves, horas después del anuncio del jefe de Estado, el gobierno nacional informó que el Ministerio del Interior presentó un informe técnico en donde se detallan los supuestos inconvenientes de seguridad de las cédulas de identidad y partidas de nacimiento venezolanas, por lo que se ratifica la decisión de que desde este sábado 18 de agosto, los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al Ecuador deberán presentar su pasaporte vigente. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, se refirió a la decisión tras la reunión que mantuvo el presidente Lenín Moreno con ciudadanos venezolanos. El gobierno ecuatoriano, preocupado por la gravísima situación humanitaria de miles de ciudadanos venezolanos y en línea con su lucha frontal contra los delitos como la trata y tráfico de personas, desde este día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. Y es que según el comunicado del gobierno nacional, el Ministerio del Interior identificó casos de trata de personas y tráfico de migrantes que ingresaron al país, portando solo sus cédulas o, en otros casos, solo sus partidas de nacimiento. El referido informe concluye que estos documentos que se presentan no están ofreciendo las garantías de validación necesarias para establecer la debida acreditación de la nacionalidad de su titular. Exhortamos al gobierno venezolano para que de una vez haga todos los esfuerzos políticos y sobre todo sociales con el fin de que sus ciudadanos no tengan que pasar por la muy difícil situación de dejar su país. Pero la Defensoría del Pueblo reaccionó a través de un comunicado en el que combinaba al Ministerio del Interior y a la Cancillería a desistir de la medida. Según cifras del gobierno nacional, a la fecha han ingresado por los puntos de control por lo menos 250 mil personas de nacionalidad venezolana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente de la República dispuso la separación inmediata de Mariuxi Gómez del cargo de ministra de Agricultura. Según el gobierno, la decisión fue adoptada tras el inaceptable comportamiento de Gómez frente a agricultores del país. Por medio de un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, el gobierno nacional pidió disculpas a toda la comunidad campesina del Ecuador por este hecho. Este jueves trascendió un video en el que se observa a la ministra encargada romper papeles que contenían peticiones que los agricultores le entregaron, por considerarlos repetitivos, basados en políticas de interés personal. Según manifestó, una vez oficializada su separación del cargo, Mariuxi Gómez ofreció una rueda de prensa en la que aclaró que dicho video data de enero de este año, durante una reunión que mantuvo con productores en el sector de Taura, cuando ejercía como viceministra de Agricultura. Gómez justificó la razón de su accionar. Mi accionar es el resultado realmente de una presión a la que yo estaba siendo sometida para firmar unos documentos que afectaban a nuestros pequeños productores. Como ustedes comprenderán, bajo el lineamiento de trabajo de este Ministerio de Agricultura y sobre todo bajo el lineamiento propio de mi moral, mi ética de trabajo, mi profesionalismo, yo no podía acceder a firmar estos documentos en donde yo estaba afectando a pequeños productores y sobre todo eran pequeños productores arroceros. En las últimas horas el video ha salido cortado y ha sido también manipulado de tal manera en donde se ve que yo, de una forma prepotente, estoy tratando de afectar o de dejar de lado la propuesta de los agricultores. Eso es falso, señores. Porque no solamente desde esta cartera de Estado, sino desde mi profesión como bióloga, como entomóloga y como científica, yo siempre he estado trabajando del lado de los agricultores. Este viernes arrancó la audiencia pública de evaluación ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en donde los jueces de la Corte Constitucional presentan sus pruebas de descargo. La magistrada Pamela Martínez no acudió a la audiencia y en su reemplazo envió un oficio. Ricardo Bravo nos tiene más detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta el momento, tres jueces de la Corte Constitucional entrega sus pruebas de descargo en el marco de la audiencia pública de evaluación que efectúa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quien no acudió fue la jueza Pamela Martínez. Ella, en su reemplazo, envió un oficio en donde la parte pertinente señala que cumplió con entregar su informe de gestión. Pero, de forma textual, damos lectura, no se presentará para el juego político que sugiere el proceso de evaluar a los jueces constitucionales. Esto fue lo que señaló la jueza Pamela Martínez. Pero vamos a ver parte de las declaraciones de la jueza Maríen Segura. Ella fue la encargada de sustanciar la consulta popular de febrero pasado. Conforme el cronograma de acciones constitucionales realizadas, es evidente que mi proyecto de dictamen lo emití dentro del plazo establecido. Es decir, 30 de noviembre, porque la consulta popular que se me hubiera encargado para realizar el correspondiente dictamen me fue sorteada el 7 de noviembre, aboqué conocimiento el 14 de noviembre y emití mi dictamen el 30 de noviembre. Es decir, en mi poder no estuvo más de 20 días dicha consulta popular. Para que él mismo sea incluido en el orden del día por parte del presidente del organismo colegiado. Por lo que con fecha 5 de diciembre del 2017 se convocó a sesión extraordinaria para el conocimiento de la causa 002-17-RC. Sesión que fue cancelada por el presidente del organismo. Los jueces que también entregaron sus pruebas de forma oral fueron Tatiana Ordeñana y Francisco Butiñá. Este último descartó cualquier vínculo con los funcionarios del anterior gobierno. En tal virtud, en mi calidad de jueza de la Corte Constitucional, en mi gestión conformé parte de 14 salas de admisión, dentro de las cuales elaboré la cantidad de 2.467 autos que fueron conocidos y aprobados por cada una de las salas competentes. Que he sido adherente permanente de Alianza País. Y esto se lo dice en la página 205 del informe. Que indica que en el sistema de gestión de adherencia se me señala como adherente permanente. Adjunté a mi escrito, con el que contesté el informe técnico, un certificado de apoliticismo en que el Tribunal... Perdón, ahora, el Consejo Nacional Electoral señala claramente que el señor Víctor Francisco Butiñá Martínez no consta en ninguna organización política, en ninguna de sus formas. No consta registrado en ninguna organización política, en ninguna de sus formas. Este certificado también lo presenté en el momento oportuno, en la etapa del concurso. Por lo tanto, con eso creo que queda claramente desvirtuada esa observación. Por la tarde está previsto que continúe esta audiencia pública de evaluación. Entre otros magistrados, estará el presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz. Nosotros les tendremos todos los detalles en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. TVL Noticias Intercultural Yupachani Mashi Tatiana Sonnenkholzner. Sina mikanga yjukuna nyukunchi kaipi mikanchi, kasna chaupipunja piwija ikunata kichwa shimipi rixi chinga apa. Kaipi kajarishu, droga bus accidentado. Kasna kai pifo papajakta kai hatun jakta kuna ima pimi, kai yajik punja kuna ima tashu, antawa kaipi jakitukurka. Sina jati kai antawa uku ima pika umachinga china kuna ima mishamukushka, chaita minyukunchi ka paktansi nishpami kai antinarcótikos chapa kuna ima ka wiza chirka. Informe Tekniko Pasaporte Sina jati kaya wacha punja kai karwalkisha chunga pusak punja ima mantami kai pasaporte fanga kuna ima wantukui kai nyukunchi jaktaman, Venezuela jaktaman ta aijukuna ima ka ya ikunapa ktaita machkanga ningi. Sina jati kaitami kasna jakta pusa kaina chishi ima ka uiza chirka, kaya punja ima ka kasna kai fanga wangmi kai ima ka ya ikumunga nishpami rixi chirka kuna. Sukte wiza ipichari inchi sina jati ma shikuna, separation ministra, agrikultura, kai hatung tantenakui ima tapusak, mariusi gomez warmi ima tamika ima tama kasi ma jaktapusak ima ka ancher kaka. Sina jati kai pika kasna runa kuna uang tarpoh gai hikuna ima kwuna m aema wangmi manapakta rimanakuita nyukwuna paska. Asta wampis ya kitsiku na ima mi rikulishke sinakan some hantami ancher chiri kani nishpami wiza chirka. Gracias por ver el video. 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 La proforma se fijó en un poco más de 59 millones de dólares. Estamos manteniendo los mismos rubros que el año anterior. Prácticamente el presupuesto es una réplica de lo que en años anteriores habíamos aprobado. Y agregó que si bien en el presupuesto consta un monto de inversión para una posible ampliación del complejo legislativo, recalcó que ello dependerá de que mejoren las condiciones económicas del país. Gracias por ver el video. Hasta hace poco la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senaín, era el órgano encargado de realizar tareas de inteligencia en diversos ámbitos para prevenir amenazas a la seguridad del Estado. Pero a criterio de expertos no cumplió con este rol. Por ello, sufrirá modificaciones a futuro a criterio del legislador Fernando Burbano. Hemos separado la inteligencia como una oficina adscrita a la Presidencia de la República y ha pasado a ser parte integral del sistema, del modelo de gestión. De tal manera que en el futuro no tengamos una inteligencia al servicio de un gobierno, sino tengamos una inteligencia estratégica al servicio del Estado. Según Burbano, en el proyecto de ley de seguridad integral del Estado, se plantea que sea una entidad que ya no ejecute trabajo operativo. Que esta Senaín, como la conocimos hasta estos días, pasaría a ser una Dirección Nacional de Inteligencia que coordina los subsistemas, pero que no va a tener funciones operativas. Es decir, que sus 200 o 300 agentes que actualmente trabajan en campo, hacen inteligencia, y muchos de ellos lo que han hecho es inteligencia política, hoy esta secretaría tendrá que ser una secretaría coordinadora, planificadora y generadora de inteligencia estratégica para tomar las mejores decisiones, no para la persecución política. Según los legisladores de la Comisión de Seguridad Fronteriza, el objetivo es sumar esfuerzos entre todas las instituciones del Estado para precautelar la seguridad de todos. Cleber Aranda, TVL Noticias. El legislador Fernando Burbano propone la creación de una unidad de auditoría para dar seguimiento a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. El legislador también impulsa el Parlamento Abierto para lograr mayor participación ciudadana. El objetivo de crear una unidad auditora es dar un seguimiento a las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, saber si tienen un efecto positivo en la sociedad, y de no ser así reformarla, sostiene el proponente de la iniciativa, Fernando Burbano. Que se vinculen las comisiones en este proceso, porque tampoco se trata de crear un órgano burocrático nuevo, todo lo contrario, optimizar el recurso que tiene la Asamblea, pero para hacer este seguimiento de la ley, se cumple, no se cumple, dónde ha afectado, o si resultó exitosa también, o si necesita la ley que produjimos una reforma para hacer los ajustes necesarios. Al taller de trabajo acudieron expertos internacionales de varios países. Ellos aportaron insumos para lograr una mayor participación y fortalecimiento de la democracia. En el caso colombiano, para el seguimiento de las leyes, nosotros hacemos uso específicamente de lo que nosotros llamamos los debates de control político. Y adicional a ello, nosotros también utilizamos las comisiones accidentales, que son las que nos permiten dar cuenta de la posibilidad de crear unos espacios de debate y de seguimiento muy multipartidista. El espacio de Parlamento Abierto es un espacio donde se co-crean planes, se establecen desafíos conjuntamente entre los parlamentos y la ciudadanía, donde se ponen metas, planes, con plazos, con logros, y después se hace un proceso de evaluación independiente a ver si se cumplieron esas metas. El asambleísta burbano también apunta a un Parlamento Abierto, es decir, que los ciudadanos estén más vinculados al quehacer legislativo. Para que cualquier ecuatoriano pueda tener herramientas y mecanismos fáciles, accesibles, y conozca de primera mano qué hizo la Asamblea, cómo lo hizo, y pueda manejar esa información para sus estudios, para sus análisis o sus investigaciones. El proyecto para crear la unidad auditora será presentado al CAL al reiniciar las actividades en la Asamblea Nacional. Cleber Aranda, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional cumple agenda de actividades en Guayaquil. Esta mañana habló en un medio de comunicación sobre su proyecto de ley de recuperación de capitales. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en el puerto principal y nos tiene más detalles. Cuéntanos, Lorena, cómo va la agenda. Gracias, buenas tardes. Así es, en efecto, la presidenta de la Asamblea Nacional cumple agenda en Guayaquil y esta mañana ha realizado una gira por varios medios de comunicación de aquí de la Perla del Pacífico. En la mañana estuvo en el programa El Club de la Mañana y ahí habló sobre sus temas personales referentes a cómo ella conjuga su rol de política, mujer, esposa y madre. Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para presentar y explicar sobre su proyecto de ley de recuperación de capitales que, insistió, busca recuperar el dinero obtenido de manera ilícita. Mecanismos innovadores de motivar a la ciudadanía o grupos especiales que existen afuera a hacer denuncias, a hacer investigación. Entonces, son mecanismos distintos, no solamente por la vía legal. Porque aquí el problema es que, claro, todas las leyes inician una denuncia o una acusación a una determinada persona, le empiezan a investigar a esa persona y entre qué le investigan. Y ahí la sentencia, el señor ya vendió las casas, buscamos y toda la plata que tenía, la desapareció. Y ya se fue del país. Esto es al revés. Empieza por la investigación de los recursos, de los capitales, y esto deviende en la identificación de quiénes la generaron. La presidenta de la Asamblea Nacional explicó que ya se están buscando mecanismos para recuperar estos dineros y, a su vez, que estos fondos, que este dinero sea reinvertido en programas de desarrollo social. Esto aplanta. Yo decía en mi discurso del 24 de mayo, tomando la cifra que la Comisión Anticorrupción había dado, son 24 mil millones. ¿Eso es suficiente plata para dar vivienda a todos los ecuatorianos que la requieren? Eso sirve dinero para hacer escuelas del milenio, hospitales, entonces es muchísimo dinero que de alguna manera hay que recuperar. Explicó que este proyecto de ley será complementario a otras leyes como la de lucha contra la corrupción y también como la de extinción de dominio. Al momento nos encontramos en Radio Centro, donde también está próxima a realizar otra entrevista sobre temas de coyuntura en materia legislativa. Se tiene previsto también que en la tarde viaje a Santa Elena, pues hoy en la noche y mañana cumplirá agenda también en la península. Es lo que les podemos contar desde Guayaquil. Gracias, Lorena, por ese informe. Y en otro tema, el presidente de la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea, William Garzón, participó en el foro internacional llamado Avances y Desafíos de la Vacunación contra la Influencia y el Neumococo en Niños y en Grupos Vulnerables, en Lima, Perú. En la cita, las organizaciones de niñas, niños y adolescentes por el derecho a la salud, con el respaldo de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, manifestaron su preocupación porque la neumonía es la primera causa de muerte en niños menores de 5 años, la tercera causa de muerte en adolescentes, y la primera causa de muerte por infecciones en los adultos mayores. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, es así como los desafíos y experiencias de vacunación contra la influencia en niños y en grupos de riesgo fueron, entre otros, los temas abordados en este encuentro internacional, donde el legislador Garzón, además, se refirió al Código de Salud y los desafíos de la vacunación en Ecuador. Momento de la traducción al Kichuar con César Guanolema. TBL Noticias Intercultural Declaración Presidenta ¡Suscríbete al César Guanolema! ¡Suscríbete al César Guanolema! ¡Suscríbete al César Guanolema! ¡Suscríbete al César Guanolema! La noche de este miércoles se llevó a cabo la quinta edición de los Premios Latinoamérica Verde. Fueron 10 los proyectos ambientales que ganaron este reconocimiento. En el evento participó la Presidenta de la Asamblea Nacional. Los Premios Latinoamérica Verde es el evento socioambiental más grande de la región. Se trata de una vitrina de exposición internacional y generador de alianzas económicas. La quinta edición se desarrolló en el Malecón de Puerto Santa Ana, en Guayaquil. Allí se eligieron 500 proyectos sociales y ambientales de un total de más de 2.700 participantes, provenientes de 38 países y 713 ciudades de Latinoamérica y el Caribe. Fueron 10 los proyectos ganadores en distintas categorías. Estamos viviendo en este planeta como que si tuviéramos otro adonde ir. Pero gracias Ecuador, gracias Premios Latinoamérica Verde, son un oasis en medio del desierto para aquellos que nos dedicamos a tratar de hacer algo por cambiar el mundo. Este premio, este reconocimiento ilumina a Yopal y a Canzanar en el mapa de Colombia y a Colombia en el mapa de Latinoamérica. Y además nos pone un reto grandísimo para seguir haciéndolo cada día mejor, para seguir conservando nuestros ecosistemas y trabajando por el bienestar. En el galardón participaron el presidente de la República, Lenín Moreno, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el alcalde de Guayaquil y varias autoridades. El presidente de la República resaltó la iniciativa que asegura beneficia a los 7.000 millones de habitantes de todo el mundo. Queridos amigos, esta cita abraza un gran objetivo, tener una Latinoamérica más verde. Qué edificante saber que hay tantas iniciativas para el cuidado ambiental. Jaime Nebode, en cambio, resaltó la conciencia sobre la sostenibilidad del ambiente y expuso algunos proyectos que se impulsan desde la alcaldía en materia ambiental. El último proyecto que será tratado en unos pocos días es una ordenanza, no para combatir a la industria del plástico, que genera inversión, que genera empleo, que genera creatividad, divisas, pero sí para regular los plásticos de un solo uso. Las 10 categorías seleccionadas están alineadas a los objetivos de desarrollo del 2030. Colombia lideró la lista con mayor número de proyectos inscritos, seguidos de Ecuador, Perú y Chile. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y hasta aquí la información en TVL Noticias de Misión Central. Que tenga una excelente tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, Emisión Central.